Magdalena De pequeño te miraba, asomarte a la ventana de tu balcón Con tus ojos caramelo y esas fresas en el pelo, me enamoré Y vamos de la mano, cómodos enamorados, cómodos tontos Y nos juramos una vida compartida, una historia que al día terminó Magdalena, con el sol con las venas, mi corazón siente pena si no lo vuelves a amar Magdalena, luego con un bendito, dame tu amor te lo pido, hazte que no pueda más Con el tiempo y ya de grande no podía acostumbrarme al desamor Me faltaban tu presencia, tus caricias, tu inocencia y tu corazón Sigo esperando que de esa un día como un tonto Tengo otra imagen dibujada en mi jubilas, eres parte de mi vida, mi amor Magdalena Con el sol con las venas, mi corazón siente pena si no lo vuelves a amar Magdalena Y vamos de la mano, cómodos enamorados, cómodos tontos, cómodos tontos Y nos juramos una vida compartida, una historia que al día terminó Magdalena, con el sol con las venas, mi corazón siente pena si no lo vuelves a amar Magdalena Que luego con un bendito, dame tu amor te lo pido, hazte que no pueda más Magdalena Magdalena Con el sol con las venas, mi corazón siente pena si no lo vuelves a amar Magdalena Que luego con un bendito, dame tu amor te lo pido, hazte que no pueda más Magdalena Con el sol con las venas, mi corazón siente pena si no lo vuelves a amar Magdalena Que luego con un bendito, dame tu amor te lo pido, hazte que no pueda más ¡Madame!